Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conversar y conocer avances muy importantes de nuestra nación, avances estratégicos. Hoy estaremos conversando y conociendo la fortaleza del sistema eléctrico nacional y si bien es cierto ya es conocido por todas y todos las y los nicaragüenses la eficiencia de nuestro servicio eléctrico, pues precisamente hoy estaremos conociendo un poco más sobre este tema y pues para ello me encuentro muy bien acompañado con el compañero Salvador Manse, el presidente ejecutivo de Natera. Compañero, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Siempre un gusto y un honor estar con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar con ustedes. Gracias. El pueblo es presidente en este... proyectos, como dicen, a la medida de las necesidades de nuestras hermanas y hermanos nicaragüenses. Y entre esa dinámica, pues conocer un poquito en días anteriores, pues nos asustamos un poco, ¿no? Es decir, un apagón nacional. Si bien es cierto, usted ya dio algunas explicaciones en los medios. No quisiera aprovechar la oportunidad de conversar con usted para referirnos al tema y entender un poquito más o menos con nuestra audiencia, recordar lo que pasó. Correcto, correcto. Muchas gracias. Y también, ¿verdad? Nuevamente para nosotros, ese es nuestro trabajo, estar informando las veces que sean necesarias a nuestro pueblo, porque especialmente cuando venís desarrollando un programa integral, que en eso nuestro presidente, pues tuvo la certeza de orientarnos, que no era solamente terminar los racionamientos, no era solo llevar la cobertura, sino que diseñáramos un programa de nación que llevara todos los ejes que nos permitieran resolver la crisis energética de nuestro país, darle la fortaleza ante las eventualidades que a veces se presenta al estar interconectado con los países regionales, pero fortaleciendo el sistema nacional. Entonces, ante eso, recordemos, hemos trabajado en la cobertura eléctrica, en la normalización de asentamiento, en el cambio de la matriz energética, en programas que vienen a fortalecer el sistema interconectado nacional, y eso lo hemos venido cumpliendo. Tenemos un sistema que se ha invertido del 2007 al 2018, solo en el sistema interconectado nacional, es decir, son aquellas líneas de transmisión que van en torre, la subestación eléctrica, que permiten llevarle la energía a las comunidades cada vez que están más alejadas, como también llegar a los puntos donde tenemos fuentes renovables para darle la opción de poderse conectar y aprovechar los recursos naturales, pero también dar la capacidad suficiente en las diferentes ciudades, departamentos, para el desarrollo a futuro de incremento de energía. Entonces, con todo ese programa, de igual forma, nos corresponde, en el análisis a nivel regional del sistema regional centroamericano, que cada país fortalezca su sistema. Nosotros estamos finalizando en obras muy importantes que estamos ejecutando. De la subestación La Virgen, que está ubicada en Riva, donde se interconecta el sistema regional, estamos ya incorporando todas las plantas eólicas a esa subestación eléctrica. De igual forma, son más turbinas, disculpan el interrumpo. No, más que todo la conexión eléctrica para darle mayor fortaleza al suministro de energía. De igual manera, una línea adicional desde La Virgen a Masaya. Es decir, en la parte sur, para poner como un ejemplo, desde la frontera con Costa Rica hasta Puerto Sandino, tenemos cuatro líneas que se conectan al sistema interconectado regional. Es como cuando tenés cuatro vías de acceso en vehículo. Entonces, ¿qué permite eso? Que si hay una línea que no falla, tenemos cuatro alternativas. Tres adicionales. Pero además, en el programa nacional de mejora al sistema interconectado regional, la línea que existía anteriormente, porque es importante mencionar, antes del 2007, solo existía una línea que nos unía con los países centroamericanos. Solo una. En los momentos de máxima demanda, solo podíamos transferir de norte a sur, cuando me refiero al norte a sur es de Guatemala a Panamá, o de Panamá a Guatemala, 10 megavatios. Por eso es que, a finales del 2006, inicio del 2007, los racionamientos los teníamos que buscar cómo resolver internamente, porque no podíamos tener acceso a energía a nivel regional, solo 10 megavatios. Y tal vez estaban racionando 80, 100 megavatios. Ok. Eso era antes del 2007. Y muy importante esa explicación que nos está dando. Sí, antes del 2007. Porque ese era el problema, y lo mencionamos nosotros como gobierno a inicio del 2007. ¿Cómo está hoy? Entonces ahora, había una línea, ahora hay cuatro. Ok. Cuatro líneas. En Rivas, que es la zona fronteriza con Costa Rica, solo teníamos una subestación eléctrica que alimentaba los servicios de la población. Hoy tenemos, moderna la subestación La Virgen, con capacidad para 20 años de crecimiento de la demanda de energía de Rivas, la subestación de La Virgen, que es donde se interconecta el sistema regional y todas las plantas de generación eólica. Estamos finalizando la subestación de San Juan del Sur y la subestación de Tola. Entonces, si vos ves solo en Rivas ese sistema, tiene una totalmente contrasta como estaba a finales del 2006. O sea, al final del 2006 la capacidad que teníamos instalada para entregar energía era 10, 15 megavatios. Hoy tenemos la capacidad para el desarrollo social, económico y turístico, turístico de toda la zona de Rivas. Estamos hablando de aproximadamente 80 megavatios. ¡Wow! ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros fortalecemos, y ya te mencionaba, por ejemplo, dentro de, a finales de, en el mes de octubre, que ya vamos a conectar, porque ahí tenemos que hacer las conexiones de todas las plantas que están en esa zona de Rivas. Entonces, ya nos va a permitir transferencias de energía de 200 megavatios, de norte a sur o de sur a norte. Pero también, ¿qué hace nuestro gobierno en el sector eléctrico? Agarra la línea que ya existía en el 2006, que solo permitía transportar 10 megavatios en demanda máxima, la estamos repotenciando. Eso significa cambiando el conductor por un conductor de mayor capacidad. Ok. Eso lo vamos a tener listo, eso lo vamos a tener listo. Ya se está trabajando, con alta tecnología, haciendo todos esos trabajos, porque la línea está en servicio. Esa línea la estaremos finalizando, todos los trabajos de repotenciación. Repotenciación es aumentar sus capacidades, a más del doble. La vamos a tener para junio del próximo año. ¿Qué va a significar? Pasar de esos 200 a 300 megavatios de poder transportar de norte a sur. Entonces, eso es lo que ha hecho nuestro gobierno, eso es lo que ha hecho nuestro país. Pero entonces, viene la pregunta que me hacía. Si vos recordás, hace dos años, hablando de afectaciones fuertes, tuvimos afectaciones por Panamá. Panamá tuvo grandes problemas, ¿verdad? En su sistema internacional, ¿verdad? ¿Qué nos afectó a todos los países? Recordemos que el sector centroamericano no solo está conectado entre los países de Guatemala hasta Panamá, sino que Guatemala está conectado también a México. México es un sistema 10 veces más grande que todo Centroamérica, 20 veces. Entonces, eso le da fortaleza cuando estamos normal, porque estás unido a un sistema bastante robusto. El problema, como mencioné, eso fue en Panamá. Sí, claro. ¿Qué sucede cuando se da un apagón de este tipo, que queda sin energía en todo el país? Todas las subestaciones eléctricas que se conectan en el sistema nacional, las desconectamos, abrimos las líneas, como pasa, hay veces uno en su casa, pasa algo y empieza a bajar todos los breakers. Entonces, es igual, en todo el sistema lo desconectamos. Cuando ya empiezas a restaurar, a restablecer la energía, entonces vas de manera gradual, ¿verdad? Tenemos una planta en Occidente que es la planta Corinto, entonces la planta Corinto empieza a llevar la energía a Chinandega, a Corinto, a Chichigalpa y el Viejo. Tenemos las plantas hidroeléctricas en la parte norte, entonces ellas empiezan a entregar energía de manera gradual a todo el norte del país. Y en Managua tenemos una planta térmica de 140 megavatios que nuestro gobierno la construyó para fortalecer el suministro de energía en lo que es Managua, que es la mayor demanda del país. De igual manera tenemos la subestación Tipitapa en Tipitapa, que contribuye a que vos restablezcas Managua. Cuando vos ya lo haces de manera así aislada, después las conectas entre sí, esas áreas que llevan energía, ya permite restablecer el sistema. Pero también tenemos la opción que si a los países vecinos ya ellos están también con energía, entonces podés conectarte a ellos, empezás a conectarte, y si necesitas en ese momento de emergencia energía, ellos también te ayudan, a como nosotros le podemos ayudar a cualquier país vecino. Esa es la idea del sistema interconectado nacional. De repente cuando se da un problema que te afecta a un país vecino, vos decís ¿para qué estar conectado? Pero también hay que pensar cuando tenemos problemas. Si nosotros tenemos problemas y estamos conectados con los países vecinos, nos ayudan automáticamente. ¿Verdad? Y para eso fue diseñado ese mercado eléctrico, que es colaborar también en poder suplir energía cuando le falta a un país, también a la hora de las emergencias tenés cómo apoyarte. En este último evento que hablé del de Panamá, ¿qué sucede? Hay una línea, la línea que va de Nicaragua, de la parte de Puerto Sandino a Honduras, después de donde termina esa línea que nos conecta a los países, la línea que sigue es la que le falló a Honduras. O sea, hablaron de fuerte lluvia, de un árbol en la línea. Ellos tenían en ese momento, si nosotros vemos los datos, si usted ve esos datos va a poder ver en Guatemala, ¿verdad? La demanda en el momento. Esos datos que ves allí son antes de la pagón. Estás hablando de 7.550 megavatios entre todos los países. Ese es el consumo que se daba en ese momento. Entonces, en Guatemala, arriba de 1.400, en Honduras, 1.509, en El Salvador, 877 megavatios, Nicaragua, recordemos que estábamos el día lunes, ¿verdad? Feriado, feriado. Entonces, la demanda estaba un poco más baja. Estábamos en 488 megavatios, una demanda más baja que el resto de los países. Claro. Costa Rica, 1.529 y Panamá, 1.713. ¿Qué sucede? Si vos ves, son 1.509, Honduras. Entonces, pierde por la falla, deja de suministrar energía y quedan generando más de 400 megavatios, casi cercano a lo que nosotros estábamos consumiendo. Entonces, esa energía se viene por las líneas nuestras que estamos unidos de Puerto Sandino a Honduras. Se viene toda esa energía, pero también se viene energía que va para El Salvador, eso se da en segundos, ¿verdad? Claro. Busca dónde es el camino más corto para poder ir a entregar esa energía. Entonces, todo ese flujo de energía, ¿verdad? Este, sobrecargó nuestras líneas. Claro. Entonces, ahí nos obliga a separarnos, pero paralelo, ¿qué es lo que se da? Cuando se da el problema con Honduras, todos los países tienen sus equipos automáticos que también miden los parámetros que no le afecten a su país. A su sistema. A su sistema. Entonces, lo primero, pásalo de Honduras, eso empieza a crear oscilaciones, ¿verdad? Bajones de frecuencia, ¿verdad? Que se le llama, o subidas de frecuencia, pero aquí fue bajón de frecuencia. Entonces, el México se desconecta de Guatemala. Porque es lo primero que dice, y toda esta región me va a afectar, ¿verdad? Y es una cosa automática, no es que lo estén haciendo las personas de manera directa. Entonces, se desconecta México, y entonces ahí es donde nos deja suelto y se va Honduras. Se desconecta totalmente todo el sistema hondureño y arrastra el sistema nacional. Para que miremos los tiempos, ¿a qué hora se da a las 11 y 48? Se da el evento. La falla de Honduras se da a las 11 y 48. ¿A qué hora se desconecta Guatemala con México? A las 11 y 50. Casi inmediato. ¿Verdad? Casi inmediato. Ni ves cuando se están dando todos esos eventos. Inmediatamente que se desconecta México, se va el sistema hondureño y arrastra al sistema nicaragüense. Si ustedes se fijan, y es un dato que es fácil de confirmar, ¿verdad? El sistema nuestro lo tenemos bastante por todas las inversiones que ha hecho nuestro gobierno. Lo pudimos recuperar sin ningún problema, porque todas las líneas, las subestaciones, toda esa gran cantidad de equipo, hay que evaluarlo de esta manera. Mira, vos desconectás 110 subestaciones eléctricas, que tienen diferentes salidas de circuitos, ¿verdad? Y las líneas que quedan desconectadas son 30.000 kilómetros. Esas son todas las líneas de Nicaragua. Así es. Entonces, a la hora de restablecer el sistema, ¿verdad? Tenés que empezar a conectar todos esos 30.000 kilómetros y esas 110 subestaciones eléctricas. Por eso es que es un trabajo que ahí va con el conocimiento que tiene el personal, ¿verdad? Y que están dedicados. Y ahí es donde funciona la forma en que nuestro gobierno ha orientado que ante eventualidades de cualquier tipo o actividades festivas que tengamos, tengamos y despleguemos todo el personal para que atienda de manera más rápida estas situaciones. Entonces, esos fueron los momentos, ¿verdad? Los momentos que se dieron, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento empezamos a restablecer el sistema. Empezamos con todas las líneas, empezamos por Occidente, por la parte sur, a como te platiqué de las plantas que tenemos a nivel nacional, de manera gradual, nos conectamos con Costa Rica, dándole tiempo a Honduras que restableciera. Y ya a las 3 de la tarde andábamos por un 70%. Y a las 5, nosotros decimos restablecimiento total, pero estamos hablando del último lugar. Allá en Ciuna, o en Bluefield, o en Nueva Segovia, los últimos circuitos que se estaban conectando. Pero ya, por ejemplo, Managua y la parte de Occidente y Sur, ya la teníamos como antes de las 3 de la tarde, ¿verdad? Plenamente funcionando. Antes de las 3 de la tarde. Pero te estaba mencionando algo importante. Si vos recordás, en la primera comunicación, porque nosotros estamos comunicándole a nuestro pueblo constantemente, y le indicábamos, desde el inicio, le dijimos, hay un problema, la falla es en el sistema interconectado nacional, se da en Honduras, y lógicamente esto repercute al resto de los países. Porque lo dijimos en Radio Yaya y en los medios, ¿verdad? Así, inmediatamente. Después pudimos ver, ¿verdad? Porque tanto el sistema, el que opera el sistema hondureño, también mandó su reporte, su informe. Eso fue como a las 4 o 5 de la tarde, entonces informaba de que el evento había iniciado y provocado en el sistema hondureño. Y después, el ente operador regional, que es el que administra todo el mercado regional centroamericano, también pasó su reporte, dando a conocer que el evento había iniciado en Honduras, que eso provocó también apagón en Nicaragua, y el resto de países. Sí, los demás países, porque fueron afectados todos en la región. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala, en más de 1.400 megavatios estaba en ese momento, pero quedaron fuera casi 400. O sea, es casi similar a lo que en ese momento consumía nuestro país. Nicaragua. Compañero Salvador, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver veo que tiene bastantes láminas ahí, quisiera que habláramos de los avances, pero también de algunas conquistas. Usted estuvo por acá a principios de año, de algunos proyectos que en su momento estaban en ejecución, y que vaya, pues hemos visto que ya han ido siendo entregados a las familias, a las comunidades. Pero conocer un poquito lo que implica, porque es una suma de muchas cosas que transforman la realidad de nuestro pueblo. Hacemos una breve pausa, pero ya volvemos. Rigoberto López Pérez, obrero, poeta, liberal independiente, fue el iniciador del principio del fin de la dinastía, terminando con la vida de Somoza García con cuatro balazos en la casa del obrero de León. Luego que éste se había proclamado candidato para su reelección a presidente de Nicaragua, murió durante su acción. Rigoberto López Pérez, ¿Por qué decimos que Nicaragua es linda? Porque podés despertar en el paraíso a la sombra de dos volcanes, contemplar la fuerza de la Madre Tierra en primera fila, disfrutar la adrenalina con las mejores olas, o sentir la naturaleza en nuestras montañas, sumergirte en las entrañas de un impresionante santuario, o dominar un volcán con valentía. Nicaragua es amor de pueblo, es sabor que se disfruta con el alma, es un pueblo de fe y tradición, es la alegría de estar en familia, un paraíso único y original. Nicaragua, siempre linda. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento, conversando con el compañero Salvador Mansell, presidente ejecutivo de Natrel, y él nos está explicando en principio cuál es la fortaleza del sistema eléctrico nacional y su comportamiento. Compañero Salvador, un poquito conocer también en cuanto, y aprovechando que usted está hablando del sistema interconectado regional, ¿cómo avanza Nicaragua en perspectiva en paralelo a la región centroamericana? ¿Cómo nos encontramos? ¿Y si se dan encuentros de alto nivel en cuanto a ministros? Siempre tenemos reuniones con los especialistas de cada país, y es importante aquí la pregunta, porque inmediatamente que se dio el evento el lunes, el viernes ya hubo reunión de todos los países para analizar y presentar propuestas. Entre ellos, se analizó y se requiere inversiones de aproximadamente 200 millones de dólares en toda la región centroamericana, solo para Honduras oscila la inversión entre 70 y 80 millones de dólares, el resto sería entre los demás países, donde nosotros ya te mencionaba todo lo que hemos hecho. Desde Guatemala hasta Panamá. Sí, en todos los países se harían inversiones, ¿verdad? Lo importante es esas reuniones bimensuales, pero también hay reuniones mensuales de los equipos técnicos. ¿Cuál es lo bueno? Cuando vos te reunís con ellos, que están igual que nosotros en el día a día, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos con la cobertura eléctrica? ¿Cómo vamos con los proyectos de transmisión de todo el sistema interconectado nacional? ¿Cómo vamos con la matriz energética? Siempre, con todos los compañeros que conocen, como te digo, porque ellos están también haciendo lo mismo que nosotros. Claro, claro. Entonces, lo han manifestado desde hace muchos años y reconocen lo que hemos logrado en Nicaragua, lo que hemos hecho en Nicaragua. No hay mejor opinión que el que está y que conoce exactamente lo mismo y que está en la misma tarea. Entonces, es un reconocimiento que siempre hacen. También, el cambio de ver a Nicaragua ahora con el 96.73 es importante ya la pregunta. Los organismos que financian están impulsando programas similares a como lo hemos hecho nosotros, a como lo ha hecho nuestro gobierno. O sea, la primera pregunta que se han hecho es cómo hemos logrado empujar en un corto tiempo este gran programa de Nación, de llevarle la energía a nuestro pueblo. Eso es 96.73 porque no solamente lo ponemos, sino eso está basado en datos de las distribuidoras donde se legalizan las familias. Que dicho sea de paso, ya es sobre cumplimiento de metas, ¿no? Sí, estábamos, nuestra meta era el 96.7 y ya estamos en el 96.73. Entonces, como estamos ejecutando obras, más comunidades todos los días, entonces nuestra meta ahora es 97, ¿verdad? 97 de cobertura. Entonces, un dato de comparación. Si te metes en internet vas a encontrar que del 55% al 85% Costa Rica se dilató 20 años. Claro. Y cuando hablamos con nuestros hermanos ahí, ticos, reconocen, porque visitan Nicaragua, están al tanto de todo lo que estamos haciendo, porque toda esta información se trata. No son indicadores ni papel mojado. Entonces, ellos realmente nos han, felicitan a todo el sector, a nuestro gobierno, de ese desarrollo que hemos logrado en el sector. Y hablando de ese tema, es importante mencionar, ¿verdad? Cuando yo me digo que vamos al 97%, eso está basado, si ustedes recuerdan, hablábamos que este año íbamos a colocar 305 millones de dólares. Ok. De esos 305 millones de dólares, ya llevamos más de 80 con contrato firmado. Ya tenemos 160 millones en evaluación, ya más que todo revisando los documentos para llevarlo a firmar contrato con las empresas que licitaron. Y nos quedan aproximadamente cercanos a los 80 millones de dólares, procesos que ya estamos iniciando. En la semana de este mes, la semana pasada, licitamos 14 millones de dólares a un proyecto que es de Vía Nueva, una subestación nueva en Vía Nueva para conectarse con el SAUCE. A inicio de octubre tenemos otra licitación de 8 millones de dólares, que es una nueva subestación de cebaco que va a estar ubicada en el empalme de San Isidro, cogiendo hacia unos 10 kilómetros, cogiendo hacia León. Todo eso hemos venido fortaleciendo el sistema. Esos son los últimos proyectos que estoy mencionando en este momento. Pero del 2019 al 2021 estamos en ejecución de 35 proyectos, que significan 510 millones de dólares. Ahí estamos hablando, para todos los que viajamos en nuestro país, usted va a Guadalala y va a encontrar una subestación eléctrica en Guadalala. Pasa por la Dalia, hay otra subestación eléctrica moderna. Baja San Ramón, hay una subestación moderna. En Rosita y Bilgui vamos a poner dos subestaciones nuevas, que ya estamos finalizando ese proyecto. Estaríamos finalizándolo a finales de este año, inicio del otro. Son más de 200 kilómetros desde Siona hasta Bilgui. Guaspán, 180 kilómetros y 15 comunidades en la ribera del Río Coco. Electrificada, esperando la línea del interconectado que llegue a Bilgui y a Guaspán. Estamos, vamos a construir en el Tortuguero. Estamos en este momento ejecutando el rama, la gateada, todo eso nuevo, porque eso ya tiene más de 40 años de existir. San Juan del Sur, Tola, Terrabona ampliándola, San Benito ampliándolo. Buaco, de igual manera, estamos en subestaciones nuevas en Yalí, Ocotal, El Saute, Santa Clara. ¿Verdad? Santa Clara. Entonces tenés, si vos ves, todo el país, como lo hemos mostrado en las láminas, desarrollando proyectos que vienen a garantizar capacidad suficiente para el desarrollo social y económico de nuestro país a 20 años y un sistema interconectado fortalecido. Porque esto es importante mencionar, para poder enfrentar situaciones como lo que nos sucedió el lunes, que quedamos sin energía por lo que pasó en Honduras. Un apagón inesperado. Eso lo podés enfrentar si tenés un sistema confiable y seguro, porque inmediatamente podés empezar a restablecer, porque tenés tus líneas en óptimas condiciones, tus subestaciones en óptimas condiciones, y eso te permite entregar rápidamente la energía. Pero si tu sistema estuviera débil, estuviéramos en condiciones bastante críticas. O el proceso de recuperación, no se hubiese dado tan rápido como usted lo describe. Bueno, no solo es que lo describe acá, es que todos nuestros televidentes lo pudieron ver en sus hogares, lo vivieron, como rápidamente se restableció todo el sistema. Quisiera consultarle respecto a algunos proyectos que ya usted mencionó en algún momento, unas conversaciones, y ahí tenemos curiosidad respecto con Nailan. Si bien es cierto, usted ya ha dado declaraciones en otros medios y también en conferencias de prensa, pues conocer un poquito el ejemplo de Corn Island, porque Corn Island en principio es un destino turístico en el Caribe, pero también tenía problemas con el abastecimiento de energía eléctrica. Corn Island, como toda la costa Caribe, en el 2007, a inicio del 2007, solo Bluefield estaba conectado al sistema interconectado nacional, solo Bluefield. El resto, Bluefield con plantas diésel y búnker, Guapán con plantas diésel, Corn Island con plantas diésel, Caraguala, Tabaponi y la Cruz del Río Grande, Lider Corn Island con plantas diésel, Corn Island con plantas diésel, San Juan de Nicaragua con plantas diésel. Y todo eso requería de una logística de llevarle el combustible a cada uno de estos lugares. Y si se dañaba una de las plantas, pues teníamos el problema también de días sin energía. Solo Corn Island, que era lo que me mencionaba, estás hablando de 46 mil galones mensuales de diésel para entregar la energía a Corn Island. Entonces, ahí se hizo la gestión, nuestro gobierno apoyando, impulsando, y nosotros como ejecutores de las orientaciones de nuestro presidente, llevamos este proyecto, que es un proyecto, se le llama sistema híbrido, porque lleva paneles solares, un banco de batería, que es como un contenedor de 20 pies, y dos plantas diésel modernas. Eso trabajando con un sistema automático, que es el que va monitoreando cómo está el sol, cómo está la demanda de energía, cómo está el combustible. Entonces, ella va jugando con lo que más económicamente y lo que más conviene, de manera, como te dije, automática. Allí está solo una persona, un técnico, y el sistema, desde que se enciende, ya queda trabajando por sí solo. Eso nos permite una reducción de aproximadamente 30 mil galones. ¿Verdad? 30 mil galones. ¿De diésel? Hemos podido observar en diferentes momentos, por ejemplo, en el día, solo que esté totalmente nublado, ¿verdad? Pero hasta la fecha hemos visto que está funcionando bien, sin ningún problema. En el día pasa entregando toda la energía de los paneles, con paneles, a la población, sin ningún problema. Todavía le quedan excedentes, es decir, entrega más todavía, tiene más disponibilidad de energía en el día. Después entra, eso también entrega la energía a la población, pero también carga la batería. Claro. Esa batería, que es de más de 2 megavatios, por 3, 4 horas, la carga en 2 horas. ¿Verdad? Después que termina, cuando el sol empieza a declinar, vos ves en el gráfico que muestra, ¿verdad?, el sistema de control, como las baterías van entregando, empezando a entregar energía a la población. Una vez que la batería llega a su nivel permisible, entonces entran las plantas diésel. Ya en la madrugada, eso es interesante ver, porque siempre hemos dicho, en la isla es precioso ver el amanecer como cuando se oculta el sol. Pero ese mismo, eso que es tan bello observar en las playas, en las islas, también sentir de igual forma cómo te entrega esa energía cuando está empezando el sol a salir, ¿no? Entonces ya los paneles empiezan a entregar la energía a la población. Cuando ya se empieza a ocultar, empieza también a bajar su cantidad de energía, pero le deja energía en las baterías. Entonces ese es un sistema grande a nivel latinoamericano y de las islas del Caribe. Antes era Galápagos la que tenía la mayor capacidad, un megavatio. Ahora la de la isla Cornailand es de dos megavatios y se convierte en el proyecto híbrido de tecnología de punta. O sea, ahí estás viendo lo mejor de equipo a nivel mundial. Entonces es la primera a nivel de toda Latinoamérica y la isla del Caribe. Paralelo a eso, estamos desarrollando pequeñas plantas solares con paneles. ¿En la región? En Little Cornailand. Bueno, el híbrido se hizo igual también en San Juan de Nicaragua. San Juan de Nicaragua tiene un sistema más pequeño, pero igual. Entonces vos vas a platicar en San Juan de Nicaragua que era tan difícil llevar el combustible y toda esa logística. Tienen 24 horas para la salud, para las familias nicaragüenses. Además, servicio estable. Hay una atención tremenda y un servicio estable. Entonces, se hizo San Juan de Nicaragua, después pasamos con Cornailand. Estamos en Little Cornailand. Hace como 15 días se estaba trasladando todos los equipos, los materiales, los paneles a Tabaponi. Interesante, porque todo ese traslado en las planas, ¿verdad? Y toda la población ayudando a bajar y a subir. Vinculado con su proyecto. Emocionado, ¿no? Y ayer estábamos trasladando a Caraguala, ¿verdad? Entonces, esto le va a dar un cambio importantísimo porque hace como un mes hicimos una licitación también de 12.000 paneles solares que se van a instalar a centros de salud, escuelas y viviendas. ¿Eso va a ser en qué regiones? En todo el país. A Costa Caribe. A Costa Caribe. Norte, sur, Río San Juan, ¿verdad? Toda la Costa Caribe. Sí, toda la Costa Caribe. Entonces, si vos ves lo que hemos venido electrificando y lo que hablábamos de todas las comunidades que se está llevando este plan y que ya estamos en 96.73, las plantas, sistemas híbridos de las plantas solares, ahí ves, ahí vamos para Tabaponi. ¿Y lo complejo que llegara? Sí, no, y ahí se ve donde va en la plana todo el material, van las estructuras, porque también sistema moderno con maquinaria moderna que utilizamos para hacer toda la instalación de esas estructuras. Además, ¿verdad?, de los 12.000 paneles. Entonces ya, si puedes ver, un cambio totalmente a aquel finales del 2006. En todo el territorio nacional. A nivel nacional. Por eso es que te decía que fue una orientación y una decisión muy certera de nuestro presidente, orientar un proyecto integral que pudiera recoger todos los segmentos que eran necesarios para resolver la crisis energética de nuestro país. Sí, pero la otra información que me mencionaba, ¿verdad? Sí, sí. Los 305 millones de dólares nos van a permitir, están diseñados para ejecutar obras 2019, terminar 2019, 2020 y 2021. Es decir, por eso es que hablamos y lo hemos venido haciendo siempre con toda la certeza y la seguridad, porque este gran programa lo hemos venido desarrollando, planificando, administrando correctamente. Esto no es antojadizo. Y entonces, por eso decimos, ya tenemos contratados materiales para seguir trabajando estos tres años al 2021. Tenemos contratada mano de obra para hasta el 2021 e inclusive al 2022, ¿verdad? Es una gran cantidad de obras que van a cambiar, así como lo hemos venido viendo. Ya cuando vos le decís a los hermanos de Centroamérica, usted decía, este programa está siendo utilizado como modelo. Se va a implementar en Guatemala también, para seguir incrementando la cobertura eléctrica del país, en Honduras, ¿verdad? En Honduras. Y lo están retomando por la ejecución, los resultados y el tiempo que realmente ha llevado poder alcanzar estos números. Cuando vos le mencionás a todos los que andamos metidos en este sector de energía, y el sector eléctrico, de que estamos en 1.26.73, no cualquier país lo tiene. Y en breve tiempo. En el corto tiempo. Y que lo pueden ir a ver, pues, o sea, te vas a viajar con toda la comunidad y vas a encontrar esos resultados. Cuando le decís un 70% de la matriz energética, pero no solo instalado, la energía que se consume, hemos andado como en un promedio de un 70%. Hay veces que consumimos más, ¿verdad? Claro. Renovable. Y los programas de eficiencia energética. Entonces, realmente esto está garantizando la fortaleza de nuestro sistema, el suministro de la energía a la población, que es lo más importante. Es ver que este programa, por eso es único, en el sentido de que le lleva la energía a todas las familias nicaragüenses. En todo el territorio nacional. En todo el territorio. Hay personas que son 8 o 10 familias y los proyectos llegan. Si usted escucha, cuando nosotros estamos informando, 8 viviendas, 31 hermanas y hermanos en el Ayote, soñaban con tener energía. Hay lugares que tienen 80, 100 años de existir y que habían hecho gestión toda su vida. O sea, nacieron haciendo gestión con el deseo y el sueño de tener energía eléctrica y hoy lo vemos. Un dato también importante. En la Costa Caribe estamos desarrollando proyectos con paneles solares para mejorar la productividad en el campo. Es decir, paneles solares con su bomba y entonces, o para jalar agua de un río o de un pozo de 35 o 40 metros y de esa manera ellos pueden regar dos manzanas y lógicamente ya no gastan en bombas con gasolina o plantas diésel para poder generar. Entonces eso les mejora la productividad en el campo. Eso lo estamos haciendo con 300 proyectos. De ellos ya llevamos instalados como 180. Y el otro dato también como meta, si usted recuerda, nosotros decíamos 30 mil luminarias a instalarse a nivel nacional. ¿Cuántas llevamos? Ya llevamos como 30 mil 800. Pero lo importante es decirle a nuestro pueblo, seguimos llevando e instalando luminarias. Esas son las luminarias ahorrativas, ¿no? Es el programa de eficiencia energética. Entonces, no hay lugar. Hemos visitado comunidades, ahí podemos ver las avenidas, las calles iluminadas a nivel nacional con iluminación LED. Un dato que vale la pena mencionarlo aquí. Cuando dijimos lo de Cornellan, Cornellan dijimos, el sistema híbrido, antes de apretar, como dice en el botón, para poner en servicio el sistema híbrido, eran 0% renovables. Es porque eran puras plantas diéseles. Exacto. Cuando encendemos el sistema híbrido, solar, baterías y plantas diésel, pasan a consumir 60% de fuentes renovables. O sea, en segundos pasaron a consumir el 60% de energía a fuentes renovables. Pero también, todas sus luminarias son LED. En toda la isla. Y todas las viviendas les instalamos bujías ahorradoras. Entonces, es un modelo de eficiencia energética, de fuentes renovables, y eso también pues le da ese toque a Cornellan. Y lógicamente, como te decía al inicio, con toda la inversión que hemos hecho, con lo que estamos haciendo, los 305 millones de dólares para continuar hasta el 2021, eso nos va a permitir garantizarle a nuestro pueblo el 99.9% de cobertura eléctrica y seguir aumentando en fuentes renovables porque también nos han visitado una gran cantidad de inversionistas. Ok. Cantidad de inversionistas que quieren desarrollar, que lo estuve mencionando también, proyectos solares que se van a desarrollar en San Benito, en la cercanía de Tipitapa. Así es. En la cercanía de Huaco, también tenemos aquí en la zona de Nagarote, acogiendo hacia Lapa Centro, León, otros proyectos solares. Y tenemos lo que sustenta nuestro plan indicativo. Estudios que nuestro gobierno hizo en la cuenca del río Grande Matagalpa, con 700 megavatios estudiados a nivel de diseño. Tenemos 10 sitios, no solo en Rivas, de proyectos eólicos, y ahí tenemos una cartera de proyectos también llevados a diseño eólicos, como en Estelí, Ginotega, Matagalpa, Carazo, ¿verdad? Claro que sí. De 600 megavatios eólicos. Y los estudios de exploración que estamos haciendo en el hidrotérmico. Entonces, todo eso viene a sustentar el plan indicativo para seguir creciendo en energía renovable y también seguir con nuestro programa de electrificación, que es el más interesante porque es el que le da bienestar, alegría a la familia nicaragüense y especialmente que sienten que cumplen aquel sueño y que existe un gobierno. Es lo más tangible. Y que existe un gobierno que sí le responde y le garantiza al pueblo ese beneficio, como es el acceso a la energía eléctrica, que le cambia la vida a la familia, a la comunidad, al municipio y hace crecer nuestro país. Compañero Salvador, tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos, bueno, alcanzamos la meta, llegamos a 97 y 2021 con la mano de Dios, o antes de ser posible, bueno, por los ritmos y los números que ustedes presentan siempre, estar tal vez en meta del 99% o en el 2021 o antes, pero al llegar implica un piso para nuevas conquistas, ¿no? Usted ya está dando algunas pautas sobre lo que vendría posteriormente, que sería precisamente la matriz, renovación energética a partir de generación de energía limpia, ¿no? Claro. Pero entiendo que también habrían otros retos plantados a partir de la conquista que implica electrificar todo el territorio nacional. Una breve pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Estamos hablando del examen de 100, 96.73. Lo que viene ocurriendo a partir de ya las perspectivas claras de conquistar la meta de electrificación total en todo el territorio, es que sigue después. Y sería válida la pregunta a partir de la realidad de conquista tan rápida Un programa tan grande requiere de una sostenibilidad O sea, no podemos dejarlo solo Es decir, aquí ya llegamos al 99.9% Y vamos a estar solamente ya separados de esa realidad en la que hemos estado trabajando Entonces ya estamos elaborando un plan, un proyecto o varios proyectos Que nos garantice la sostenibilidad de todo lo que hemos hecho como gobierno Eso con la idea de garantizar su funcionamiento normal Y que con el tiempo él vaya ya manejando o desarrollándose Y manteniendo esos niveles de electrificación que mencioné De manera organizada Entonces, es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Crear un plan que ya lo tenemos O sea, ya lo tenemos, ya estamos en vías de ejecución de recursos Y lo han visto como una propuesta interesante Porque lo que hay veces sucede es Que haces un proyecto y hay veces nos olvidamos Y esa sostenibilidad se pierde Y hay veces se afecta el proyecto que viene a repercutir en la población Y son recursos que han costado Al pueblo, a nuestro gobierno Desarrollar estos proyectos Y que se vayan a deteriorar Por no atenderlo a como lo ha venido haciendo responsablemente a nuestro gobierno Entonces, en eso estamos ya trabajando Igual, un ejemplo es los paneles solares ¿Qué vamos a hacer con los paneles solares? Si nosotros venimos, se los instalamos y los dejamos Empieza a deteriorar Subida útil Ya no van a funcionar Entonces, en esos 12.000 paneles Vamos a poner tres centros de reparación Con repuesto Para estar dándole mantenimiento preventivo y correctivo A los sistemas solares Entonces, de igual manera Vamos a estar con un programa De sostenibilidad De este gran plan de nación Que son subestaciones eléctricas Líneas de transmisión La cobertura eléctrica Para garantizar Que ese 99.9% Se mantenga Se mantenga Porque además es dinámico Las comunidades van creciendo Van creciendo Y tenemos que estar atentos a ese crecimiento Y esa Ese Llegar a ese 99.9% Nos está Costando todos estos tiempos de trabajo Y es lo que merece nuestro pueblo Tener acceso a la energía Aquí es importante este otro dato Si, si Si te vas a nivel internacional Creo que la ONU sacó De que su meta era que en el 2030 Todo ser humano debe tener acceso a la energía eléctrica Lo ODS Y realmente Nuestro gobierno ha venido Desarrollando este proyecto Y nosotros vamos a poder decir Que al 2021 Nuestro gobierno Bajo la dirección de nuestro presidente Entre el comandante Daniel Y la compañera Rosario Va a alcanzar Ese 99.9% Y lo decimos Con bastante seguridad Porque existen Ya los recursos Contratados Tanto de materiales y mano de obra Y aquí hay que Reconocer Dar un reconocimiento Sí, sí A esa cantidad De hermanos Técnicos Especialistas Que se han integrado Y este es un dato Importante Para nuestro país Antes Habían pocos especialistas Que estaban en este sector eléctrico Ok Hoy Eso se ha Yo creo que Es una cantidad Diez veces más Que lo que había Capacitación humana Y eso ha permitido Que una gran cantidad de hermanos Estén capacitados Porque también se les ha certificado Se les capacita Entonces Yo recuerdo Que antes Venían A trabajar En el sector Entendidos de línea En subestaciones eléctricas Venían Con las empresas Que ganaban Extraían Técnicos Extranjeros Del Perú De Panamá De Colombia De Bolivia De Bolivia De todo esto De Guatemala Hoy Ya platicas Con los especialistas Nuestros Y te dicen Que no están ahorita En Nicaragua Porque andan trabajando En Perú Andan trabajando En Panamá Es decir Esa cantidad De personal Que hemos capacitado Ya nos Nos representa Claro Y ya desarrollamos Proyectos Entonces es un gran logro ¿Verdad? La capacitación Que ha permitido Con esas obras Tan importantes Que no todo país En Centroamérica Está desarrollando Estos planes Que nosotros estamos ejecutando Es importante mencionar Ningún país A nivel centroamericano Lleva este nivel De ejecución De obras Como lo está haciendo Nicaragua Y también El proceso De renovación De la materia energética Que usted también Lo ha dicho Hay algo Muy importante Que no quisiera Desaprovechar Ya en estos últimos minutos En paralelo A la electrificación Y al tendido eléctrico Energético Que se lleva En todo el país También la fibra óptica Ese es otro aspecto Que va vinculado Recordemos Que cuando nuestro presidente Nos dijo Llevar energía eléctrica Al que no tiene Y mejorársela Al que la tiene Porque de repente Tener energía Pero las redes No están en óptimas condiciones Y en eso estamos trabajando También En mejorar esas redes Que no son Que no están muy Bien construidas Que ha pasado Su vida útil Y entonces Este programa De estos tres años Contempla eso Rehabilitación De aquellas redes Que existen En algunas ciudades Y que no están En óptimas condiciones Entonces De igual manera El programa De banda ancha Dice Llevar internet Al que no lo tiene A las comunidades Que no tienen Y mejorar la capacidad A los que lo tienen Porque de repente Vos estás con un celular Quieres bajar Un producto O mandar Algún documento Y es muy pesado Y no te lo trabaja No hay capacidad suficiente Entonces Y además Es llegar A aquellos lugares Que las empresas Desde el punto de vista Comercial Y de rentabilidad No lo hacen Ni lo van a hacer Porque no les resulta Hacer una inversión A esos lugares Es eso Igual como Lo que ha pasado En energía Entonces Ahí hemos trabajado De la mano Contra el cor Que es el regulador De las comunicaciones Y hemos estado trabajando En tender fibra Hemos cumplido La meta también ¿Verdad? Este Eso es Es una gran satisfacción Saber Que le estamos sirviendo A nuestro pueblo Que le estamos cumpliendo Es que esa es la responsabilidad Que tenemos como gobierno Responder Cumplirle A Al pueblo A lo que Nuestro país requiere Claro La demanda del pueblo Entonces Hemos cumplido Entender fibra óptica Y ya tenemos instalados Los equipos Donde En los centros de salud En las instalaciones Del INTA Donde están Los equipos Que corresponden Para poderse Conectar Y tener esa gran oportunidad Que hoy la tecnología Nos permite Hoy vemos Que todos los nicaragüenses Tienen Celulares Y hoy No esperan Que vos les expliques Sobre un tema Porque bien Entran en internet Y se dicen Consulten y pregunten O sea Es una capacitación Individual ¿Verdad? Con sus medios Que les permite Mejorar El día a día Entonces Viene nuestro gobierno Y se suma En llevar ese internet A las comunidades Llevamos más de 92 Municipios Que estamos ya Contendidos De fibra Son aproximadamente Unos 1500 kilómetros Adicionales Nuevo Última milla Es decir Ese cable que ves Que están ahí trabajando Los compañeros Es llegando A viviendas Ahí vamos Sobre Un ejemplo Te dije que 180 kilómetros De redes Se instaló Para llevarle La energía A Guaspán Donde 15 comunidades Ya están Electrificadas Solo esperando El interconectado Nacional Fibra óptica En todos lados Hace como Dos meses Se estaba atendiendo A la par De esa red Eléctrica La fibra óptica Para Guaspán Entonces imagínate Guaspán Que estaba con una planta Diesel Que solo el pueblo De Guaspán Tenía energía Y las comunidades No Y hoy ve Guaspán Todas las comunidades 15 comunidades En la ribera El río Coco Con energía Pero también El programa De banda ancha Que llega Con fibra Que eso Que es lo que va a permitir Que todas las empresas De comunicaciones No inviertan Entonces Y no inviertan Para que puedan Y que tengan acceso Por una renta Razonable Usar esa infraestructura Y entonces Allá en Guaspán Van a estar esperando Que le llegue Claro O le llegue Movistar O le llegue IWB O quien sea Y entonces Vas a tener la opción De poder tener El mejor precio El mejor costo Pero si Una capacidad Suficiente Aunque estés en Guaspán Aunque estés en Ciuna Aunque estés en Nueva Segovia En Río San Juan Pleno acceso En Bluefield Que puedas tener Acceso De calidad En lo que es fibra En internet En fibra óptica Entonces yo creo que Vamos sumándole Tener energía Suficiente Con fibra Como te mencioné Se cumplió la meta Y vamos a seguir También Tendiendo más fibra Para llegar A más Hermanas Y hermanos Nicaragüenses Como también Seguir Electrificando Nicaragua Para cumplirle A nuestro pueblo Compañero Salvador De mi parte No tengo más preguntas Sé que Ha sido una conversación Bastante Ilustrativa Sobre todo el proceso De avance Pues si usted Quisiera compartir En un minuto Algún mensaje Con nuestra audiencia Adelante Tiene en las cámaras Del canal parlamentario En un minuto Bueno Siempre La verdad es un gusto Nos sentimos Con la responsabilidad De informarle A nuestro pueblo Ese es la Lo más importante De todos los proyectos Que desarrollamos Sean plantas De generación Líneas de transmisión Subestaciones eléctricas Redes Para llegar A cada vivienda Pero La satisfacción Más grande Que tenemos Los servidores públicos Nuestro gobierno Los funcionarios Los técnicos Los especialistas Es ver Esa etapa final Que es conectar La vivienda Al sistema eléctrico Nacional Es ver Lo que significa Esa energía Esa bujía Que se enciende Que ha estado esperando Cada familia Nicaragüense Y ver Y ver en ello Lo que significa Encenderle Esa bujía Tener acceso A conectar Todos esos Artefactos eléctricos Que han visto Que existen Por todos lados Pero que no podían Tener acceso Porque no tenían Energía eléctrica Entonces Voy a llegar A una vivienda Y encontrar Cómo cambia Cómo mejora La calidad de vida De las familias Nicaragüenses Cuando ve Los negocios Que genera El tener Energía eléctrica Cómo mejora Ese municipio Cómo puede alimentarse Mejor Cómo puede mejorar En su salud Ya eso Al haber energía Ya muchas actividades Económicas y sociales Se pueden desarrollar Entonces Para nosotros Y eso lo compartimos Con todos los trabajadores Que nos involucramos En el sector eléctrico Nos llena De mucha satisfacción Creo que es el 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 resultado final De todo lo que hemos venido Haciendo En todas las diferentes Segmentos Es Ver La alegría Que en la familia Nicaragüense Y lo más importante Cumplirle A nuestro pueblo Basado en el mandato De nuestro presidente El comandante Daniel Y la compañera Rosario Y Cada vez que Una bujilla Se enciende Es Un nicaragüense Cumpliéndole En ese derecho humano Que tiene Que es El acceso A la energía eléctrica Compañero Salvador Muchísimas gracias Bueno a nombre De todo el equipo Que hace posible La transmisión De su programa Desde el Parlamento Le invitamos A que se quede En fiel sintonía Del canal parlamentario El canal de la Asamblea Nacional Estuvo con ustedes Elmer Mar Y les esperamos En una nueva edición De la Asamblea Nacional Gracias por ver el video.